Vamos a compartir con ustedes una historia de familia que es hermosa, hermosa, hermosa y seguramente les va a encantar, como yo estoy encantada de tenerlas aquí en el estudio. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Nos visita Alite Lencinas. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Y su hija, Regema. ¿Cómo estás, Regema? Bien. Es una historia, te digo, casi de película, Alite. Sí, en realidad. Porque, mira, cuento rápidamente. De las eras, envió Daste en 2011. Quisiste buscar un nuevo rumbo de tu vida. Te fuiste más por lo social. Conociste por mail a Kenny, un tan sano que tenía una organización no gubernamental que ayudaba a los niños desprotegidos de un país africano. Ahí empezaste a chatear, a mandarle mensajitos, pegaste onda. Te enamoraste. En primera instancia, vos sabés que no. En realidad, yo viajé específicamente para trabajar socialmente dentro de la organización. Y realmente conocerlo y vivir su vida fue lo que realmente me impactó mucho. Eso te enamoró directamente. Sí. ¿Y cómo fue, en realidad? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bueno, en realidad llegué intentando ser más valiente de lo que creí que era. Esa es una característica creo que de todas las personas, ¿no? Que cuando más mal estamos, de repente sacamos una fortaleza que desconocíamos de nosotros. Sí, aparte yo me reía. Cuando él me decía, la invito a que sea voluntaria, yo me reía y decía, yo irme a África. No, imposible. ¿En ese momento acá qué hacías? En ese momento yo trabajaba en la Municipalidad de Bodo y Cruz, en el área de cultura. Y realmente, como tenía más tiempo, lógicamente trabajaba más horas. Entonces tenía una acumulación de días posibles para irme y bueno, empecé a buscar, a buscar, a buscar. Apareció un pasaje que podía pagar y dije, bueno, me voy. Y llegué un 20 de julio a África y ahí lo conocí, un poco asustada porque era mi primera vez de viaje así tan largo. Y además el lugar que te elegiste, ¿no? Mis hijos un poco contrariados, porque me decían, mamá, ¿por qué no Francia? ¿por qué no España? Y yo le decía, hijos, voy a llegar a África y va a ser exactamente igual que llegar a Francia. Nadie va a decir hola. Así que, en cambio, en Tanzania sí. Alguien dijo, hola, Litte. Conocí su historia, conocí su vida, conocí que todo lo que me había transcripto era real. Era de verdad. No encontré fallas en todo ese tiempo, de alguna manera, que uno indaga y ve si realmente todo lo escrito, porque por ahí escribir es fácil. Así que, bueno, llegué, llegué como si yo te dijera a Buenos Aires, una ciudad, Dar Esalán, es una ciudad pujante, edificios, rascacielos, pero recorres 10 kilómetros. Y ahí la realidad. Y se cayó. Y bueno, y se cayó. Hice varios viajes. Sí. Varios viajes. ¿Cuánto tiempo en pareja hasta que te casaste? Yo volví a África para casarme. Ah, volviste exclusivamente para eso. Exactamente. ¿Y tus hijos acá qué decían? Cuando volví y pude transmitir todo lo vivido, empezaron a creer que esto era también una posible solución a mi soledad. Y bueno, las cosas se fueron dando, se fueron dando y realmente muy natural se fueron dando. Y en mi segundo viaje fue cuando decidimos casarnos. Yo me casé allá, en Tanzania, con una ceremonia muy tanzana. Él es musulmán, entonces lógicamente que los ritos son diferentes. Sí. Y he viajado muchas veces. Hemos hecho muchos trabajos sociales, ambos juntos. ¿Cuántos años juntos ahora? Justamente ahora, el 5, cumplimos 6 años de estar juntos. ¿Ahora el lunes? Ah, el lunes fue tu aniversario. Exacto. 6 años. ¿Y cómo llega a Regema a sus vidas? Bueno, Regema llega porque los blancos nos llaman un sungú. Y realmente estamos, nosotros nos vemos mucho y somos de alguna manera sinónimo de un posible dinero. O para que te vendan algo o para que ayudes con algo. Claro. Ella es hija biológica de mi esposo, que no la conocimos hasta que ella tuvo 4 años y medio. Cuando su mamá vio la posibilidad de una mejor vida para Regema, convocó al papá y le dijo que quería que la cuidara. Yo estaba en África y que ahí la conocí. Estuvimos mucho tiempo charlándonos vía chat. Y ella pidiéndole a su mamá que volviera a África. Regema, ¿cuántos años tenés? 8. Hablás muy bien español. ¿Cómo aprendiste? ¿Aquí? Sí. Bueno, me imagino la ayuda de mamá. Recién hablaban detrás de cámara y le decía, mami, pero esto no es como la tele, ¿viste? ¿Lo ves distinto a lo que lo ves en la casa? ¿Cuál? ¿Y el estudio? ¿Lo ves distinto a lo que ves en casa? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, encima yo meto la pata y digo, bueno, ¿qué es que faltaste al colegio? No, voy enseguida, me dice la madre. Lo voy a mandar enseguida. No, quiero faltar, quiero faltar. No, no hay que faltar al colegio. No, hay que ir. ¿Te gusta la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Y cuando tenemos hora de teatro. ¡Ay, te salió artista! Sí. Te salió artista. Me gusta. ¿Te gustaría ser actriz? ¿Sí? ¿Ves novelas? Todo así, copada con las novelas. ¿Regema, te gusta Mendoza? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta recorrerla? ¿Tenés amigas acá, me imagino? ¿Ya cuatro años viviendo acá? No, ella va a cumplir en este noviembre dos años de estar en la provincia. ¿Dos años y hablás? ¡Perfecto! Dos años. ¡Perfecto! ¿Y cómo fue la llegada de Regema aquí a la provincia? ¿Con tu familia? ¿Con tus amigos? Bueno, en realidad tengo que decir y aprovechar esta oportunidad para decirle gracias a todos. Porque abrieron los brazos. Yo me emociono porque fue muy difícil. Realmente estuvimos cerca de casi un año y medio en una lucha de papeles. Nada más. No burocrático. Sí. Una lucha de papeles. ¿Tuviste miedo de no poder traerla? ¿Vos ya te habías encariñado? Me decías, entablaste una relación. Más allá de que viajabas bastante por contacto por chat y todo eso. Exacto. En realidad es muy difícil porque también entiendo por qué la dificultad, no estoy en contra de la dificultad, simplemente que cuando uno la vive, la vivís de otra manera. Claro, claro. El tráfico de niños es como complicado y se da, desgraciadamente. Pero logramos sortear todos estos papeles y poderla traer porque la decisión fue darle una mejor posibilidad de estudios. Si bien en Tanzania los niños estudian todos, las posibilidades son acorde a tu idoneidad. Es decir, que el niño que no tiene esta posibilidad de tener un preescolar, que es esto, la asociación de mi esposo, da esa posibilidad. Le damos ese aprestamiento pre, para que cuando rindan esa idoneidad de ingreso a las escuelas del Estado puedan acceder. Porque si no es un niño que va quedando en la espera de lograr esta posibilidad o esta vacante. En un ratito abro el juego a mis compañeros por si quieren preguntar, porque es una hermosa historia. Me gustó cómo te emocionaste, porque claro, debes revivir todo lo que pasaste, toda la angustia que pasaste. Sí, porque tenía que empezar a decidir si me iba a vivir allá. ¿A vivir para allá? Exacto. ¿Tu marido vive allá? No. ¿Vive acá? Vivimos mitad y mitad. ¿Viajan bastante? Sí, porque él, si bien su trabajo no es en sala, pero sí en la relación pública de la asociación, entonces por ahí es necesario que él esté en Tanzania. Pero sí está bastante tiempo acá también. No sé si quieren preguntar algo, los chicos, la verdad que están todos emocionados aquí en el estudio. Nosotros también les queremos agradecer por haber venido. Es hermosa la historia. Regina, muchas gracias por venir. ¿Te gustó la tele? Sí. ¿Querés conducir vos? ¿Cuál? ¿Te gustaría así hacer como si fuera yo? ¿Mandás saluditos ahí a la tele? Decís, mirá, nos podés mandar tu mensaje, Decís. Decís. ¿Saluda? Hola. Ustedes esperamos su mensaje, Decís. Yo te voy soplando, vos te te voy soplando, dale. Esperemos tu mensaje. Gracias por estar del otro lado. Gracias por estar a su lado. Y acompañarnos todas las mañanas en Ola Mendoza. Y acompañarnos todas las mañanas, sí. En Ola Mendoza. Y en Ola Mendoza. Ay, qué lindazo, Regema, gracias. Qué bonita. Hermosa, gracias. Un placer. Hermosa historia. Gracias. Gracias.